¿Qué es la compañía eléctrica? ¿Qué es la subida que llevamos en los últimos meses, en lo que llevamos de año en la luz? Evidentemente hay que cambiar las cosas, hay que cambiar el sistema en la forma como se marcan las tarifas porque ahí siempre perdemos los mismos y siempre ganan los mismos. Es más, si hay sanciones siempre es mayor el beneficio, mucho mayor el beneficio que las sanciones en el caso de que realmente haya pruebas contra estas compañías. Es uno de los temas sin duda importantes de esta semana, pero también todo lo que tiene que ver con la alimentación. Yo creo que es una barbaridad que desde algunos sectores se esté propiciando el boicot a los productos catalanes. Es algo que parece que pueda beneficiar a alguien, pero realmente nos perjudica a todos porque es algo con un efecto boomerang que puede ser muy importante, ingobernable. Vamos a seguir como estamos. Lo que también hay que cambiar, igual que en el sector eléctrico, es el tema de determinados alimentos y ahí sí que a la industria alimentaria en general hay que reprocharle. Porque este domingo en ser consumidor vamos a contar la experiencia de un dietista nutricionista que está intentando demostrar si podemos o no vivir durante siempre, pero él lo va a hacer durante un mes sin productos procesados. Los productos procesados o ultraprocesados que sabemos que llevan sustancias, grasas, azúcares, etcétera, que no es precisamente lo más recomendable para una dieta saludable. Y sin embargo, porque son muy baratos y porque es muy cómodo, hay que reconocerlo, ocupan demasiado espacio en nuestros frigoríficos. Probablemente aquí también habría que meter mano para tratar de ajustar la información que nos llega al consumidor, porque siempre hay mensajes muy bonitos para el consumidor, para que los compremos, precios muy asequibles, pero hay muy poca información sobre los riesgos que el abuso, abuso de estos productos pueden tener en nuestra salud. Así que muchas, muchas cosas por corregir sin duda, en el tema eléctrico y también en el tema de alimentación. Pero ojito, la cosa es, poder se puede, pero se quiere.